¡Aloja! ¿Qué tal cómo vamos? El día de hoy trataré de responder a una pregunta la cual a muchos les quita el sueño. ¿Por qué la otra parte del cuerpo desaparece cuando lo matas? ¡Métele la intro! Muy bien he desarrollado varias teorías sacadas de 4chan y el Área 51. La primera es que simplemente el chasquido del Tunas la hace desaparecer. El Tunas al momento de hacer el chasquido no solo logró eliminar a la mitad de la población, también elimina la probabilidad de que la otra parte del cuerpo aparezca. Esta teoría es la menos apoyada por la crítica, ya que se rumorea que Amonass y el Tunas están en universos diferentes. La segunda teoría se basa en que las armas que usa el impostor están bendecidas con el poder del Panacherk. Por lo cual al momento de cortar el cuello esta desaparece. Pero esta teoría no es muy apoyada por una simple y sencilla razón. Si tiene infinito poder, ¿por qué no desintegra el cuerpo entero? Algunos afirman que ese poder solo afecta a la parte vital de cada ser, en este caso la cabeza, otros dicen que simplemente tú puedes manipular el poder de estas armas. La última y tercera teoría es la más apoyada por su nivel de veracidad. Esta se trata de que en realidad los impostores se llevan la cabeza, ya que en una página prohibida, esta se vende 0,0000001 dólares, que es lo mismo que 1 con 11 bolívares, de esta manera los impostores no necesitan pagar el bus de regreso a su casa, ya que la inflación cada vez lo hace más difícil. Cada impostor luego de hacer su trabajo regresa en transporte público. Espero estas teorías les sirvan para ser mejores personas. Gracias por ver. Hasta luego.